¿Cómo van las posibles inversiones o apuestas privadas? También por parte de la Administración Pública en cuanto a recuperación de infraestructuras, posibilidades de comunicaciones, etc. Sobre todo en un marco de hostilidad que nos estamos encontrando precisamente porque están considerando la situación de la Isla de la Palma de la misma manera que se consideran las islas más orientales. Hablo desde Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En una situación que es totalmente divergente, totalmente distinta, por lo tanto no podemos aplicar la misma medicina. En un momento que se ataca a nuestro motor económico principal, hablo desde el punto de vista de Canarias, en el que creo que todos tenemos claro que el turismo no es un problema. Otra cosa es el reparto de riqueza y otro tipo de cuestiones que se están poniendo en este debate, pero que La Palma lógicamente no está en ese tema, en ese marco. El otro día en la primera conferencia de presidente lo dejamos claro y hoy aquí todas las personas y agentes representados en esta mesa tenemos claro que la situación de La Palma es que tiene que apostar por ese desarrollo turístico. También hemos dejado claro y el otro día el compromiso de La Palma era de apostar por un modelo sostenible, pero que todos los que firmamos aquel pacto en aquel momento mantenemos nuestro compromiso inicial de que La Palma crezca por esta vía, por el desarrollo del turismo de una manera sostenible. Y bueno, hoy lo que venimos a reafirmar ese compromiso, a informar de la situación, de cómo van las cosas y en el marco de lo que está sucediendo en la isla, que no es una cosa exclusiva de cómo queremos avanzar, sino también de cómo se encuentra la situación después de esa erupción volcánica y de lo que se requiere por parte de las administraciones. Hemos puesto también en valor el compromiso del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias respecto al planteamiento de la isla de La Palma. Y bueno, tenemos claro también que esa palabra que no queremos ni escuchar en la isla, la palabra moratoria, bueno, pues en La Palma no va a operar y así lo hemos dicho. Hemos también hecho alegaciones a la ley de vivienda locacional precisamente en el mismo sentido del planteamiento que estamos haciendo todos aquí en esta mesa de pacto por el turismo. Bueno, hombre, yo creo que es exagerado decir la sociedad palmera. Yo creo que todos tenemos claro la parte de la sociedad palmera que muestra esa hostilidad considerando que la situación de La Palma es igual que la de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Por lo tanto, nosotros lo que hemos dejado claro es que nuestro compromiso es firme por apostar por ese desarrollo turístico sostenible y de ahí no nos vamos a mover independientemente de que respetemos la opinión de cualquiera y como la quiera dar. Lo que está claro es que la situación de La Palma es absolutamente diferente a La Palma, La Gomera y El Hierro. Las Islas Verdes, en todo caso, a mí me toca hablar de la isla de La Palma, pero me consta que tanto el presidente de El Hierro como el presidente de La Gomera están en la misma línea que La Palma y así lo dejaron claro el otro día en la primera conferencia de presidentes. La situación de las Islas Verdes, por lo tanto, la situación de La Palma es totalmente distinta. Nosotros queremos crecer, nosotros tenemos retos comunes, pero hay cuestiones diferentes que hay que abordar de manera distinta, precisamente porque el problema que tenemos es totalmente distinto. Efectivamente, ayer mismo presentaban los promotores ese proyecto, ahora toca todo el trámite administrativo, como sabes, lo que se hizo fue declarar el interés insular, que es un primer paso. Todas las autorizaciones que tiene que tener ese proyecto empiezan a partir de ahora. El compromiso del promotor me consta, y lo hemos informado aquí también, es de ir con la gente de la zona, con los agricultores, con los ganaderos, con las demandas que se planteaban en un primer momento, cuando se tuvo el feedback inicial del pensamiento de la sociedad palmera respecto al planteamiento del promotor. Por lo tanto, yo no conozco exactamente al detalle el proyecto a día de hoy, pero sí sé que la voluntad del promotor era precisamente contar con todos para que saliese esa infraestructura adelante con el apoyo de todos. Bueno, como digo, ayer ya se presentaba ese proyecto. Saben también que se declaró el interés insular de La Dichosa y Mecosta, que se está trabajando ya en el mismo, y espero que en los próximos meses esto vaya avanzando. La idea es que a lo largo de este año no solamente se presente el proyecto de La Dichosa, sino que se pueda aprobar el interés insular de alguna infraestructura más, de algún planteamiento más. Lo que estamos haciendo aquí con esta mesa es un seguimiento de todas las cuestiones que interesan a la isla de La Palma. Si hay que trasladar esto a algún sitio, se trasladará, pero yo creo que el manifiesto del que me estás hablando es el compromiso que adquiría el propio pleno del cabildo en su lado de La Palma el otro día en el último pleno que tuvimos, el pleno ordinario. Y ahí lo que hacíamos era reafirmar ese compromiso inicial que firmamos todas las fuerzas políticas hoy representadas allí, antes de las elecciones. Y yo quiero reafirmar esto porque a veces se utiliza la idea de que los políticos vamos a las elecciones y luego engañamos a la gente. En este caso no pueden ni siquiera decir esto. Creo que fuimos transparentes, el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria, con el tema de lo que queremos para la isla de La Palma en cuanto a su desarrollo económico. Y lo que hicimos el otro día, precisamente como respuesta a lo que se está produciendo a nivel canaria, es nuestro firme compromiso todos por apostar por ese desarrollo. ¿Qué digo? Aunque querramos informar de una manera distinta y confundir a la gente. Nosotros tenemos claro que queremos un modelo de turismo distinto, muy vinculado a la sostenibilidad, que requiere lógicamente de que haya algunas locomotoras, precisamente porque necesitamos generar oferta. A veces hablamos de conectividad y esto no puede entenderse al margen de la necesidad de camas. Ahora, esas camas no pueden ser de cualquier manera, se apuesta también por la calidad y eso lógicamente va a hacer que el modelo de turismo de la isla de La Palma sea distinto al resto. Trataremos además de que algo que sí que nos preocupa a todos, de que esos 22.000 millones de euros que se generan a través del turismo, de esa industria tan potente para Canarias, aquí en La Palma, que partimos de una especie de, no de folión blanco, pero sí que de una realidad distinta al resto, de convencer a quien invierte de que es importante cuidar a la gente que trabaja en el turismo. Si queremos un modelo diferenciado, también hay que trabajar porque ese reparto de riqueza sea distinto.